Les damos la bienvenida a todos los chicos y los padres de familia que en esta hora se conectan con nosotros. Agradecerle a Mauricio Guerrero, que es nuestro director de programa. También tenemos como invitada a la estudiante Paula Rodríguez y a Mariana Pulencio. Y aquí también nos acompaña Yesenia, que es la asistente del programa. ¿Listo? Entonces, bueno, les contamos un poquito sobre la dinámica. La idea es que si ustedes tienen preguntita, las puedan ir haciendo ahí en el chat. Tenemos a Kaori, nuestra compañera, que va a estar resolviendo preguntas de admisión u otras preguntas que de pronto ustedes tengan. Y finalmente, después de que todos puedan conversar con ustedes, vamos a tener una ronda de 10 minutos para poder resolver las preguntas puntuales de carrera con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, Mauro, si quieres empecemos ya, que el tiempo es súper oro. Bueno, hola, un saludo para todas las chicas y los chicos que nos están acompañando. Y hacía rato queríamos esperar este momento. Estamos esperando este momento de poder compartir con ustedes. Y bueno, vamos a tratar de hacer un diálogo entre mis queridos estudiantes, Mariana, Paula y yo, y yo un poco de pronto Yesenia, que es la asistente del programa. Bueno, supongo que ustedes están acá conectados. Es porque les interesa mucho la comunicación. Cuando yo regularmente me acerco y trabajo, o se me acercan las chicas y los chicos a preguntarnos, Bueno, ¿y de qué trata comunicación? ¿Qué es ese enfoque? ¿Qué es eso chévere? Yo les digo básicamente, si usted es creativo, si a usted le encanta el tema digital, si usted mantiene su celular, si está muy metido en la onda de los videojuegos, si mantiene consumiendo contenidos via streaming, tipo Spotify, Netflix y demás, pues yo creo que ahí ya nos vamos a entender. Y si es creativo en el sentido que le gusta resolver ciertos problemas de manera ingeniosa, le gusta crear y ante diferentes problemas del colegio, de la vida, sale con ese tema diferente, pues yo creo que nos vamos entendiendo mucho más. Y por otro lado, si también les interesa bastante ese tema de la investigación, les gusta ser un poco críticos y demás, pues yo creo que nos entendemos mucho más. Y es que nuestro programa de comunicación tiene esas tres, yo les llamo así como esas tres patas. Primero, tenemos un enfoque pensado de lo digital, de lo que vamos, ¿sí? Todo curso tiene, es pensado de esa perspectiva, de que sean los cursos teóricos, los creativos y lo demás. Dos, siempre proponemos ejercicios de creación, ya sean en cursos teóricos, ya sean en cursos prácticos, pero en los cursos prácticos mucho más. Y tres, que siempre tenemos ese componente crítico y académico que tanto distingue a la universidad. Es decir, que nosotros formamos comunicadoras y comunicadores que no tragan entero, y eso para nosotros es fundamental. Bueno, lo otro. Nosotros tenemos un programa, digamos que marca cierta diferencia por unas cuestiones particulares. Y es que regularmente nosotros, cuando yo voy a colegios, a mí se me acercan chicas de 11 o 12 y me dicen, mira, es que yo estoy preocupado porque es que a mí me gusta un poquito el mercadeo, me gusta el diseño, pero me gusta también, me gusta tocar la guitarra, soy músico, pero yo no quiero ser músico. Entonces, como que entran en un estrés. Bueno, comunicación es un programa muy actualizado y muy contemporáneo con este tipo de asuntos. De hecho, al ustedes ingresar, ustedes ingresan primer semestre, segundo semestre, y al cuarto semestre, al quinto semestre, perdón, ustedes pueden definir un énfasis que va a ser un énfasis que va a marcar su carrera de acá en adelante. Ustedes, por ejemplo, pueden ingresar en su momento cuando ingresen a la página, van a ver más detalles, me pueden escribir y podemos hablar. ¿Cuáles son esos énfasis? Nosotros tenemos énfasis en producción digital, tenemos un énfasis en marketing digital, un énfasis en periodismo de datos, en transformación social, en estrategia corporativa, en análisis y opinión, en emprendimiento digital y demás. Estamos pensando otros también más asociados, por ejemplo, al sector artístico, pero digamos eso son los siete énfasis, los siete énfasis. Entonces, yo un cuarto, paso a quinto, entonces ya voy con el director, en este caso donde digo, quiero empezar a tomar materias de mercadeo, quiero empezar a tomar materias de ciencia política, quiero empezar a tomar materias de diseño industrial, soy muy digital, quiero hacer algo de producción y programación, y entonces, básicamente, nos vamos enrutando. Entonces, básicamente. Ahora, esos siete énfasis que hacen, pues que recogen todas las inquietudes que yo creo que una generación como ustedes tiene, que es muy diferente a la mía cuando yo hace más de diez años ingresé a la universidad. Entonces, ustedes quieren hacer muchas cosas y nosotros tenemos un programa donde los podemos orientar a hacer todas esas cosas. Ahora, esos énfasis también van demarcando un poco esas opciones profesionales laborales que yo voy a tener a futuro. Entonces, nosotros vamos a poder tener egresados que van a ser creadores de contenidos digitales, storytellers, por acá me están preguntando por radio, o sea, que van a ser podcasters, van a ser creadores de contenido, storytellers y demás. O van a ser gestores de sus propias iniciativas digitales empresariales en términos de comunicación, van a ser estrategas de comunicación, que es un poco a lo que yo, por ejemplo, también me dedico, no solamente profesor, sino que también participo con la universidad en proyectos de estrategia. Van a ser gestores y creadores de comunidades digitales, o sea, algo así como los famosos community, pero un paso más arriba porque básicamente un comunicador tiene que ser gerente de audiencias o gestor de comunidades digitales. Van a ser periodistas, pero periodistas de datos, o sea, que un poco no vayan en contravía, no van a ser periodistas que van a estar sufriendo esos procesos de crisis de los medios tradicionales, sino que van a ser periodistas que van a poder generar sus propios proyectos o se van a vincular con los nuevos medios digitales, o van a ser también comunicadores que van a participar de procesos de innovación y gestión para el cambio social. Entonces, a nosotros esos énfasis, pues básicamente, nos van a ir marcando nuestro tema laboral. Pero yo quiero que hablemos, para que no parezca, pues, esto un discurso monotemático, para que hablemos con nuestras estudiantes, en los semestres, acá, Mariana Pulisio y Paola Rodríguez. Pero le quiero preguntar primero a Natalia, Natalia, si puedo responder las preguntas que ya nos están haciendo acá, Diana Carolina, Cristian y demás, ¿qué les parece si le damos paso a Mariana y a Paola que nos puedan contar un poquito más sobre el programa y ya recopilamos las preguntitas que los chicos tienen para irlas resolviendo, ¿te parece? Bueno, me parece. Yo quisiera empezar con este diálogo con Mariana y con Paola de la siguiente manera, como un poco para que habláramos, que es algo que nosotros en clase sí que hemos reflexionado estos días. Es una pregunta chévere, yo creo que nos va a servir para todas las chicas y chicas que están conectadas. ¿Ustedes por qué van creyendo que es importante, porque creen que es importante estudiar comunicación? Por estos días que los tenemos bastante caldeados, por así de ahora. Entonces, no sé. ¿Quién va primero, Paola o Mariana? ¿Paola? Bueno, pues yo pienso que la comunicación es la base de todo, ¿cierto? Todo lo que tú haces, en todo lo que tú veas, la comunicación está ahí y es la base en tus relaciones personales, en todo lo que haces está la comunicación. Entonces, actualmente con estas crisis que tenemos, el reto para los comunicadores actualmente es generar un contenido efectivo que conecte audiencias y se va como inmerso en la problemática social que tenemos actualmente. Entonces, es muy chévere porque estamos en primer semestre y ya estamos ejerciendo como generando contenido para Instagram, como generando información principalmente veraz para que las personas entiendan lo que está pasando de una forma sencilla y sin saturar. Me parece muy bien, ese es un reto bien importante. Mariana, ¿qué piensas? Porque ahorita es importante uno estar metido en este tema de la comunicación. Pues yo creo que en este momento estamos tan saturados de información por todos los medios posibles, nos metemos a redes sociales y, por ejemplo, Twitter, Twitter está lleno de muchísima información y la verdad muchas veces esa información no es información de calidad. Entonces, uno, tener la oportunidad de crear información de calidad que sea útil para el mundo en el que vivimos, a mí me parece muy importante y es el ejercicio de un comunicador, de un buen comunicador. Dos, yo creo que también cuando estamos tan saturados de información es muy importante como persona poder discernir cuál es la información que vale la pena, cuál es la información verdadera y cuál no. Yo creo que es una habilidad que necesita el mundo, que necesitamos todos como personas y como lo dice Paula, la comunicación está en todas partes, ¿no? Todo es un acto comunicativo. Entonces, yo creo que es muy importante, ahora más que nunca que tenemos tantos medios y tantas plataformas para comunicarnos, pues saberlo hacer de la mejor manera. Sí, esta es una charla y con Paula y con Mariana hablábamos un poco de eso en la mañana que nos reunimos y hablábamos un poco de eso. Si uno se ponía a ver, por ejemplo, escucha lo que está pasando, entonces dice, no, el problema de Colombia, el presidente Duque, ah, pero es que es un problema que a veces tiene un problema de comunicación, ah, el alcalde tiene un problema de comunicación, ah, ahora nuestras familias están interconectadas, pero siguen teniendo problemas. Parece ser que estos últimos dos meses nos hemos dado cuenta de la potencia que tiene la comunicación como acta de cambio y la estamos necesitando. Estamos volviéndolo a pensar en serio, porque en algunos escenarios se había desvirtuado un poco. Entonces, esa pregunta es muy importante y sobre todo porque cuando uno quiere decidir qué va a estudiar, pues uno tiene que pensar en la importancia del programa que va, que lo va a acompañar durante cuatro o cinco años y sobre todo si ese programa es importante y está actualizado. Entonces, esa pregunta es chévere. Yo también quisiera que habláramos porque, pues básicamente, ustedes van a decidir empezar comunicación y dice, si pudieron ver varias opciones, hay otros programas y demás que han encontrado un poco de comunicación en la universidad. ¿Qué les ha parecido chévere? Si han visto el tema del enfoque creativo, digital. Yo quiero que habláramos un poco, ¿qué tiene este programa de comunicación a ustedes? ¿Qué les ha llamado la atención? Yo personalmente creo que este programa de comunicación es por lo que, digamos, es tan innovador en su malla curricular, en las clases que estamos viendo, que no es un programa de comunicación de los medios tradicionales como los programas más, o sea, los programas que ya existen en la ciudad, los que existen en el país, sino que es un programa de comunicación que va mucho más allá y va más avanzado en términos de las exigencias de un nuevo campo laboral y de lo que está pidiendo en este momento la comunicación en general. Especialmente ahora que tenemos medios digitales, toda esta información es muy necesario, pues tener las capacidades y las habilidades para poder enfrentar ese mundo. Y yo creo que en este sentido ICESI sí tiene esa ventaja. También algo que me parece muy, muy bacano, además del enfoque creativo que ahorita lo mencionabas, que en todas las clases estamos haciendo cosas, practicando lo que vamos aprendiendo, incluso en las clases teóricas siempre estamos aplicando cosas. También yo creo que es la iniciativa de los estudiantes y la libertad que se nos da como estudiantes para iniciar proyectos. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que ya tienen, que están empezando con el proyecto de una estación de radio para ICESI y son estudiantes de comunicación. Entonces, este tipo de proyectos son cosas muy, muy bacanas que como estudiante de ICESI en comunicación se pueden hacer. Entonces, por ese lado, es como lo que yo más destaco del programa de comunicación en ICESI. ¿Pau, pues qué pensás? A mí, pues muy de acuerdo con lo que dice Mari, pero también eso de los énfasis me parece súper importante y además que en todas las clases es muy completo. O sea, que lo que dice Mari es cierto, no nos enfocamos solo en lo tradicional, aunque lo tocamos también porque es muy importante saber de dónde viene toda la comunicación, pero también nos enfocamos como hacia el futuro de la comunicación y cómo nosotros podemos ser como esos agentes de cambio hacia la comunicación. Entonces, lo involucran mucho a uno en eso y me parece que también es súper interesante y que también en las clases son muy prácticas. Por ejemplo, en teoría de la comunicación hacemos debates en Twitter y nos damos cuenta de en realidad lo que está pasando y me parece eso súper chévere porque no solamente estudia la parte teórica y ya está, sino que también la aplicas y la universidad y el programa te dan la oportunidad de aplicarlo y como de afianzar más esos conocimientos. Entonces, me hace súper interesante. Hay una cosa con respecto a eso y eso es muy interesante y también es el... Los programas son muy... Uno los puede diseñar, yo los hablo como profe, pero yo creo que los programas los hacen también los estudiantes, las y las estudiantes que recibimos y yo creo que en estos momentos nosotros estamos recibiendo estudiantes muy pilas y muy pilas y sobre todo creativos. Es impresionante la primera cuando nos reunimos en general todos los estudiantes de comunicación. Hay unos que quieren hacer una emisora, otros que están en otros proyectos que quieren tener su propio blog, hay otros que están más por el lado musical y demás. De hecho, ya tenemos, por ejemplo, Mariana señalaba el tema de estudiantes que ya están empezando a crear una emisora digital para hacer radio digital porque veía que por acá alguien preguntaba, otros que participan en estrategias de comunicación muy poderosas para asociaciones de estudiantes de otros programas. Por ejemplo, para el caso acá, en Pabla, nosotros ante la... Cuando, digamos, empezamos a trabajar con este asunto del aislamiento, rápidamente el programa de comunicación de la manera que respondió con casi todos los estudiantes fue montando una agencia de comunicación digital que empezara a prestar servicios a un consultorio jurídico, a un grupo de atención psicosocial. Tenemos un estudiante de primer semestre de comunicación que en este momento le está ayudando, le está manejando toda la estrategia digital a una fundación que trabaja con gente, con habitantes, la calle, gente con problemas económicos y demás. Y todos, básicamente, casi todos están trabajando ya en proyectos concretos. Paula, me gustaría que habláramos un poco de eso que tú has hecho, que tú has trabajado diseñando estrategias para el centro de atención psicosocial ya estando el primer semestre. Pues, con todo este problema del aislamiento, la Universidad de Icesi ya tenía un centro que se llamaba el CAPSI, pero decidieron virtualizarlo para poder seguir prestando esa atención psicológica a las personas que lo necesitan. Entonces, un grupo de estudiantes de comunicación con ayuda del profesor Mauricio realizamos un grupo de apoyo para ellos, generamos piezas gráficas, identidad visual, como toda una identidad de marca para que ellos, les dimos una base para que ellos continuaran publicando cosas. Hicimos el lanzamiento de Telecapsi, que es una ayuda telefónica pues para ese centro. Entonces, desde el día uno, literalmente desde el día uno, empezamos a ejercer todas esas cosas que aprendimos, tanto visuales como comunicar visualmente para que las personas se sientan como más confiadas con el servicio que está brindando la universidad como centro de apoyo y tanto como de escritura, también de aprender a desarrollar frases cortas o eslogans que también llamen la atención y que nos ayuden como a captar la atención para esa clase de servicios. Muy chévere, muy bien. Yo quisiera que siguieramos hablando porque cuando uno pues uno mira el penso y yo sé que nuestras materias son muy chéveres y demás, pues yo quisiera que habláramos de algo porque pues yo como profe les puedo contar que no es mi clase, pero nada como alguien que en estos momentos. ¿Cómo es una clase de comunicación? ¿Les parece la locura que hay gente vinculada con otros programas, que aparecen, que hay de todo? ¿Cómo es estudiar comunicación ya en el día a día de las clases? ¿Cómo son los trabajos? ¿Qué les estimula a ustedes? ¿Qué les ha parecido chévere desde esa perspectiva? Pues yo creo que algo muy bacano, pues voy a dar un ejemplo muy particular que es la clase de reportería y géneros informativos. En esta clase la idea es que estamos aprendiendo cómo ser reporteros y estamos produciendo reportajes, noticias, entrevistas. Pero la manera que funciona esta clase es muy interesante porque es como una sala de redacción en un medio. Entonces tenemos pequeños grupos que cada uno va creando su medio con un tema particular, revistas, podcasts y a partir de esos grupos vamos sacando nuestros propios reportajes, nuestras noticias, pero los ponemos en común ante toda la clase para que entre todos vayamos construyendo la idea, le vayamos dando un enfoque y esto es muy, muy bacano porque entonces es un trabajo colaborativo entre todos y ver viendo no solo cómo se construye un buen reportaje, sino cómo funcionan las salas de redacción en el mundo real. Entonces, esas son experiencias muy, muy chévere. Ahorita Pau hablaba de los debates en Twitter de la clase de teoría de la comunicación, eso también me parece muy cool, no sé Pau si nos quieras contar más de teoría de la comunicación. Pues yo también iba a hablar de otra que es fundamento es de la imagen. Ah, fotografía. Fotografía es súper chévere porque, o sea, el profesor es un profesor que dicta clases para cine, entonces tiene un conocimiento inmenso y la clase en serio es muy entretenida porque descubrimos muchas cosas, aprendemos cosas técnicas de la cámara pero también esas cosas técnicas las aplicamos a fotografías entonces es muy divertido porque como es de profesor hay muchos estudiantes de todos lados entonces la diversidad en las clases es impresionante, cada uno tiene como un punto de vista diferente y uno aprende demasiado también no solo de los profesores sino también de los otros estudiantes que también pues tienen conocimientos como en muchas cosas entonces es bastante interesante y pues lo de teoría lo de Twitter casi siempre hacemos como escritos prácticos o debates en Twitter que son como eso me parece muy interesante porque estamos pues Twitter es una red social que pues es donde más se ven las problemáticas y donde la gente más debate y habla sobre lo que en realidad siente y lo que en realidad está pasando entonces como nosotros poner en práctica lo que aprendemos en un entorno donde se mueve como de todo y es una explosión como de de información entonces me parece súper interesante como ponerlo en práctica de esa forma es una forma diferente de poner el conocimiento en práctica hay un tema que a mí me que a mí me parece bastante interesante y que por estos días es importante y es que nosotros los profes de comunicación pues nosotros constantemente nos lo vemos y hay algo y es que nosotros intentamos de es establecer las relaciones de acompañamiento a los estudiantes porque los llevamos a ese asunto de creatividad porque los profes nos sintonizamos mucho con eso que queremos hacer y yo no sé si ustedes como estudiantes también lo van percibiendo con ese acompañamiento que estamos con ustedes llevándolos a eso ¿ustedes cómo han percibido eso? ¿ustedes no estudian porque yo trabajo con los profes y ustedes como estudiantes ¿qué tal? ¿cómo ven eso? Pues un caso muy puntual sobre eso fue pues cuando iniciamos la cuarentena pues en especial el profesor Mauricio ha estado 100% pendiente de nosotros de de nuestros requerimientos porque pues fue un cambio abrupto ¿no? Entonces todos como nuestras inquietudes nuestras preguntas y todo siempre ha estado súper pendiente igual todos los profesores los de Fundamentos la de Reportería todos han estado súper pendientes de nuestras necesidades como estudiantes y de llegar a un acuerdo de cómo podemos hacer esto más chévere y más ameno en cuanto pues a este cambio tan tan chocante y antes de eso también súper pendiente son muy dinámicas y como que uno siente una relación más personal con el profesor y como más más interactiva más que solamente como el profesor sino que como que tú puedes preguntarle con toda la libertad sobre tus inquietudes también ¿Vari? Pues yo creo igual que Pau yo creo que algo muy cool que yo resalto de la universidad es que y especialmente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es la cercanía que tenemos como estudiantes con nuestros profesores entonces es muy bacano cuando tienes un tema de interés particular y puedes buscar a un profesor que sabe más de ese tema involucrarte en semilleros de investigación grupos estudiantiles y esa cercanía que tienes con los profesores pues es muy bacana especialmente cuando los profesores tienen una calidad humana tan grande donde en verdad han sido como los que nos han acompañado en este proceso tan abrupto de cambio en la cuarentena pero incluso desde antes también han sido súper comprensivos y han estado súper abiertos a hablar con los estudiantes y pues hacer del proceso de aprendizaje algo que es de todos Sí, yo creo que esto ha sido muy chévere y por eso yo digo que la universidad está muy bien los profesores lo intentamos pero esa conexión tan herida que hay entre lo que los estudiantes quieren cómo llegan y lo que quieren hacer y nosotros nos marca muy bien no solamente el programa de comunicación sino en otros programas que también tenemos en esa facultad hay otros asuntos que nosotros como carrera constantemente hacemos y es que nosotros tenemos invitados a clases y demás de hecho nosotros en estas últimas tres semanas hemos estado haciendo clases abiertas para toda la comunidad o sea nuestras clases de comunicación se pueden pues las pueden tomar nuestros estudiantes y en algunos casos las abrimos de hecho les recomiendo a las chicas y a los chicos que están aquí con nosotros interactuando ahí ya vi que creo que por cada audio que se me puso para que nos sigan en nuestras redes ahí están colgadas las clases de comunicación entonces yo creo que a Mariana y a Paula hemos tenido clases con invitadas una comunicadora que es muy que es hablando de marketing de cómo las marcas reaccionan de una cantidad de cosas ayer tuvimos una clase abierta con dos de los mejores periodistas de datos y digitales que hay en Colombia ustedes después de haber presenciado estas clases ustedes cómo van viendo que va a ser el perfil laboral que ustedes con la iglesia cómo ven la comunicación ustedes ya se van cómo se van vislumbrando pues una pregunta como súper amplia realmente pues porque en primer semestre de comunicación yo creo que es un poquito difícil como decir que quiero pero eso es lo bacano ¿no? que a partir de estas clases de estas clases abiertas de comunicación y de todo lo que hemos visto en estas semanas realmente creo que hay muchísimo donde o sea hay como tantas cosas y son cosas muy muy chéveres por ejemplo a mí me interesa mucho el tema del periodismo entonces cuando tuvimos la clase de periodismo y el invitado ha hablado sobre periodismo investigativo y comprender el panorama político y social a través del periodismo pues yo creo que eso es muy interesante y realmente es una habilidad que para mí a mí me parece muy bacana y me parece muy muy útil en el campo laboral pero también por ejemplo la invitada que tuvimos el lunes Leslie Singer ¿no? hablando de comunicación digital el mercadeo la verdad no es algo que yo había considerado pero este tema de comunicación digital y de cómo las marcas se están adaptando a no ser presenciales pues es muy interesante también entonces yo creo que es un campo muy amplio que tienen muchísimo que ofrecer para intereses como de todo tipo y que todos están conectados a la larga igual igual que Mari pero yo a mí sí me gustaba el tema como digital como de mercado digital no tanto el periodismo pero igual o sea ven que tenemos como gustos distintos y sin embargo la comunicación como que nos une o sea como que la comunicación tiene algo tan bonito que desde cualquier área que tú la veas te sirve te funciona y te da como esa base que necesitas para proyectarte hacia donde tú quieras proyectarte entonces con esos invitados ya como que uno se va dando cuenta como que como que perfil tiene como que hacia donde tirar igualmente si no te gusta como por ejemplo a mí no me llama mucho la atención el periodismo pero igualmente yo escuché esa charla y quedé súper impresionada como como lo que ellos hacen me impresiona muchísimo también a manera como de como de admiraciones a ellos porque son muy tres los invitados que tenemos siempre pero hacer una pregunta jocosa que es como una pregunta como tipo meme usted que estudia comunicación haga eso cuando uno estudia alguno siempre le empiezan a llamar en la casa o lo que uno estudia lo va cambiando pero no solamente en su ejercicio profesional sino que a uno le dicen por ejemplo a mí la esposa la mamá de mi esposa me dicen ah usted que es de comunicación manéjeme las redes sociales de negocio cosas así si ustedes que son usted que estudia comunicación como les ha cambiado eso a la vida que ven están viendo desde otra perspectiva somas digitales en su día a día cómo es eso de estudiar comunicación les ha aportado pues yo creo que en mi caso personal es muy chévere también porque es traer algo a la conversación que no había antes entonces por ejemplo cuando estoy hablando con mis papás sobre alguna noticia y entonces vemos cómo la asume ese medio entonces por ejemplo con lo que ha pasado con Semana últimamente es muy interesante ver eso entonces uno que estudia comunicación cómo ve lo que está pasando con los medios tradicionales qué está pasando con Revista Semana qué está pasando con el país entonces yo creo que por ese lado es muy interesante ver estas conversaciones y no solo tener estas conversaciones con otras personas sino uno solito viendo en Twitter viendo en Facebook las noticias qué pasa y ver qué está pasando es yo creo que muy interesante y le permite a uno hacer un análisis mucho más profundo de lo que está pasando y tener una opinión como mucho más informada sobre qué o sea lo verdaderamente qué está ocurriendo entonces yo creo que siempre es parte del debate al hablar de las noticias de la radio y por ese lado me parece muy muy bacano también todos esos debates que hacemos en clase yo los traigo a la casa y es como ver qué van a decir mis papás como si me entiendes como ver cómo los distintos ángulos que como distintas opiniones y uno como que ya tiene como más conocimiento del tema uno como que también como que los analiza y también a mí me pasa mucho que cuando estoy en Instagram me gusta ver cómo las marcas me están comunicando entonces lo que yo aprendí sobre no sé sobre cómo una fotografía me comunica tal cosa yo le empiezo a analizar en las marcas que veo no sé ni Instagram cuando estoy así súper aburrida o cuando me meto a cualquier red social y veo alguna imagen y digo eso que me está comunicando y cómo lo está haciendo entonces como que uno empieza ya a generar como en su mente como un mundo ahí como de análisis sobre todo entonces me parece súper chévere porque uno ya entiende como la perspectiva o tiene una perspectiva diferente de esas cosas más como más analítica en ese sentido Paula y Mariana me encantaría que también antes que fuéramos al paso de las preguntas que nos pudieran contar un poquito sobre el ambiente de la universidad sobre bienestar universitario cómo han vivido como estudiantes esa experiencia que yo sé que muchos de pronto están inquietos por conocer también cómo se vive esa experiencia en ICESI bueno yo creo que pues Mauricio me ha visto yo soy la persona que está 7 AM que llevo a la universidad a veces que salgo a las 7 PM estoy sentada en Samán es mi lugar favorito en el mundo es su oficina es mi oficina de verdad y entonces pues la verdad para mí yo jugué tenis en la U me encantó bienestar universitario tiene actividades deportivas y culturales muy muy bacanas y súper variadas de uno puede como elegir muchísimas cosas pero el ambiente de estar en la U incluso cuando simplemente estás sentado con tus amigos en Samán es muy muy bacano porque es un lugar donde la verdad yo me siento con mis amigos se nos van uniendo más personas pasa Mauro nos habla entonces pues es un lugar chévere donde estamos siempre como en interacción con todo el mundo y pues es como muy sí es súper agradable estar ahí sentaditos hablando después de clases entre clases entonces la verdad ser estudiante es muy muy chévere por todas las oportunidades que te da la universidad en diferentes actividades en diferentes espacios tanto de que no es sólo como ir a clase y te vas para tu casa sino que vas a clase y hay muchísimas otras cosas que te puedes quedar haciendo en la universidad como aprovechando tu tiempo al máximo entonces por ese lado la verdad me gusta muchísimo el ambiente que tiene la U la oficina la oficina de Mariana la oficina de Mariana es tan famosa que va gente viene gente va gente de otras universidades a visitar es una es muy famosa ya la van a conocer por ahí está uno de hecho en este panel entre invitados está uno uno de los invitados de otras universidades que visita la oficina muy seguido a Santos Fans sí 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 Paula ¿cómo la pasas vos? bueno mi oficina es Wonka no es Amán pero es Wonka también es súper chévere no que hay mucho calor pero es súper chévere no sé yo también soy de la que me la paso 24 horas en la universidad así tengo un hueco de 6 horas me la paso en la universidad porque me encanta es que es un ambiente chévere es que uno como que no se quiere ir como que yo puedo hacer trabajo sacado yo para qué la casa yo puedo hacer un trabajo sacado no sé me parece súper chévere todos los espacios tener una biblioteca enorme con todo lo que se imagina en computadores que están computadores cámaras lo que sea o sea la universidad es como mi segunda casa y fuera por mí yo me la pasaría ya todo el tiempo porque me encanta ahorita estoy desesperada por irme para allá porque yo en mi casa no puedo estudiar entonces como ¿qué hago? y yo también he participado voy al gimnasio allá es súper chévere el gimnasio allá tiene de todo las actividades divinitales son súper chéveres todo el tiempo se lo pasan haciendo actividades de lo que los muchachos hacen por ejemplo el cumpleaños salen las bandas de Icesi cantando también tienen grupo de porrismo o sea tiene de todo o sea el baile que se imagina en Icesi lo tiene entonces a mí me encanta eso porque no solamente es como centrado actividades específicas sino que si tú eres bueno también nos en dibujo tenemos un club de dibujo o sea tenemos de todo para que se diviertan allá y hagan de todo entonces me parece súper bueno un asunto ya para pasar a preguntas que yo quería señalar y que también hace parte de la complementariedad y es que nosotros como programa dado que pues tenemos ese enfoque digital nosotros entre semestre y semestre la idea es que ofrecemos cursos no de verano pues con nota ni nada sino que son recursos para temas digitales ya entonces ahora en el verano pues las que quieran y quieran y sin ningún otro costo pueden reforzar sus conocimientos en edición digital en diciembre van a reforzar en temas de sonido cosas de ese estilo nosotros pues ofrecemos como esa posibilidad que también es muy chévere porque cuando decimos digital también es como ir desarrollando unas competencias que son bien particulares para producir contenidos o sea que eso también es bien importante a la hora tú estudias comunicación en la universidad tu título es comunicadora pero tiene énfasis en por ejemplo marketing digital que es el que por el caso de Pablo pero también con otro título propio que traiga la universidad que es como algo así llamamos un diplomado en experticia en producción digital y eso también es un asunto lo cual nosotros le apostamos bastante entonces bueno no sé vamos con las preguntas que hay acá entonces ustedes me las formulan o las leo yo como hacen bueno aquí me las recopiló Cao ok bueno la primera dice así cuando se habla de comunicación con enfoque digital ¿se ve algo con enfoque de radio? bueno esa es una pregunta muy chévere y porque tiene una respuesta mucho más chévere mira nosotros somos la facultad de derechos y ciencias de la universidad tiene quizás la línea de investigación en exploración sonora más importante que hay en la región ¿si? hasta un poco mejor que la propia universidad del valle si nosotros la reflexión sobre sonido la teníamos la teníamos montada desde antes que apareciera con comunicación y ahora se hizo un asunto y es que todo el tema para hacer radio para hacer radio digital podcast se tiene que hacer en muy buenos estudios resulta que nosotros junto con el programa de música somos los dos programas creativos de la facultad o sea que nosotros toda esa exploración sonora para hacer radio y demás la compartimos compartimos estudios equipos y demás con el programa de música o sea nosotros estamos estrenando básicamente todos los estudios para hacer exploración sonora o sea que la idea es que nosotros si queremos empezar a hacer radio de hecho nosotros tenemos ahí convenio con algunas emisoras pero también lo más chévere es que ahora hay dos estudiantes de comunicación que están en el proceso de crear su emisora estudiantil o sea que llegarían ustedes en muy buen momento para juntarse ese proyecto pero también constantemente estamos haciendo como quedan los datos de ustedes por ejemplo yo hace poco hice un podcast sobre por qué estudiar comunicación en ICESI yo se los voy a matar para que lo puedan escuchar y ahí está bien como que les explico todo ese entonces es claro que sí para nosotros el tema del sonido es fundamental ok y otra que dice ¿qué carrera se me recomienda para tomar como segunda carrera para mi simultaneidad? bueno nosotros tenemos si entras a la página web tenemos unas que son muy recomendadas ¿cierto? de nuestra propia facultad de Derecho y Ciencias Sociales si tú quieres tener por ejemplo un perfil más enfocado a lo crítico tenemos Sociología Antropología si te gusta mucho el debate político tenemos Ciencia Política una simultaneidad bastante interesante si por ejemplo estás muy creativo te llamó mucho la atención puedes empezar música obviamente pasando el examen de ingreso de música ¿ya? con Psicología también se puede de hecho tenemos estudiantes que estudian Psicología por el otro lado también por ejemplo con Licenciaturas con Licenciaturas en Creación de Artes también tenemos mucha simultaneidad con un programa que yo quiero mucho que trabaja que es el de Mercadeo y Publicidad o sea se valida se involucran muchas materias con diseño y medios interactivos también tenemos mucha simultaneidad tenemos la posibilidad por ahí también esto recibe solicitudes de ingeniería de sistemas entonces como que para cada una de esas posibilidades de tu perfil se te puede recomendar una simultaneidad lo interesante es que Comunicación es una carrera tan multidisciplinar que existe la posibilidad de homologar muchas materias o sea que si uno arranca más o menos la simultaneidad tercer semestre Yesenia que es la dura la asistente académica del programa no dejará mentir que está entre un año y dos años más o menos la simultaneidad de acuerdo a lo que ellos de acuerdo a la sociedad pero pues eso se puede ver y con muchas comunicaciones combinan con muchos programas menos con medicina pues que es la única que se puede hacer en medicina Igual cada decisión de ustedes durante la estadía en el programa nosotros se las vamos asesorando y la carrera que espojan también nos sentamos caso por caso no es una cosa que esté ahí quieta nos sentamos con cada uno revisamos qué es lo mejor para cada uno y cómo continuar su pensión o sus programas así que ustedes por ahí no se sientan solos con eso Es muy chévere pues porque se hace regularmente una sola práctica se hace una sola tesis entonces como que la universidad está montada toda su estructura académica para que ustedes puedan hacer un muy buen proceso de simultaneidad funciona muy muy bien y pues sobre todo esta carrera de comunicación que la hemos montado pensando como ya les decía ustedes en esos múltiples perfiles que tiene la educación de ustedes Ok, bueno nos quedan cuatro minuticos al estudiar la carrera de comunicación digital puede ir de la mano con el periodismo y esa misma persona pregunta ¿la universidad tiene una maestría en periodismo? Sí ¿Cómo es? Sí nosotros tenemos cuando hablamos de que nosotros somos comunicaciones pero después vienen los famosos cerofases uno de nuestros cerofases muy poderosos es el de periodismo de datos ¿Qué favorece el periodismo? Pues todas las materias de investigación que ves en ciencia social ¿Ya? Eso te va a dar un perfil de periodista que difícilmente otra universidad en Colombia aporta porque tú no estás viendo materias con sociólogos antropólogos politólogos psicólogos con la gente que hace investigación social y nosotros tenemos dos programas tenemos una maestría en periodismo ¿Sí? Está funcionando en su momento la idea es que posiblemente se pone a funcionar de nuevo y tenemos una especialización en escritura creativa ¿Ya? O sea que nosotros hay ese fuerte periodismo en temas de periodismo nosotros tenemos alianzas muy buenas nosotros tenemos la alianza con el quizás el medio más importante de periodismo digital en Colombia que es la silla vacía la silla vacía pues o sea debe estar considerada entre los cinco medios digitales más importantes de América soficencia programa de comunicación socio de la silla vacía tenemos con medios con liga de silencio con Colombia check con unos medios ¿cierto? independientes digitales por donde está pasando en estos momentos el buen periodismo ¿ya? yo soy constantemente como agente de programa pertenezco a esas asociaciones hoy soy maestro también desde la fundación Gabo que se me invita ahora estamos empezando a hacer una cosa que voy a capacitar periodistas a Nicaragua haciendo un proyecto así y regularmente trabajamos ahora trabajo con el CEAP haciendo periodismo y estrategia para atender este asunto de la pandemia todo el tema del pacífico entonces tenemos una línea muy muy fuerte en periodismo ¿cierto? tenemos profes los profes de ciencia política participan constantemente en los debates actuales en diferentes medios independientes los profes de psicología entonces somos una facultad que está muy dada a producir en esa clave y el programa de comunicación pues más ustedes pueden un poco seguramente pueden ver que constantemente yo trabajo en diferentes medios pues siendo fuente y aportado ¿otra pregunta por ahí? pues el tiempo se nos ha terminado pero solo tenemos dos minuticos una última la respondo una última dice así ¿la carrera tiene algún enfoque en la producción audiovisual o manejo de cámaras y equipos? claro que sí nosotros o sea nosotros tenemos tú arrancas y en el primer semestre ya estás viendo fotografía segundo semestre de diseño visual dos de sonido producción sonora control estético grabación sonidos para que hagas sonido directo para audiovisual tienes dos laboratorios de producción audiovisual laboratorio unido donde vas a montar guiones en el estudio nuevo eso lo vamos a estrenar y después tenemos otros dos laboratorios que se llama creación transmedia y multiplataforma para audiovisual y plataforma digital o sea nosotros toda esa línea básicamente la tenemos cubierta y la ven absolutamente todos los estudiantes si hay un estudiante que le interese mucho más eso toma sus cinco materias electivas con énfasis en diseño de medios interactivos y va y toma materias con estudiantes de diseño para que le den más temas de diseño o otras narraciones digitales o demás o si ya le interesa mucho el guión pues puede tomar materias más de literatura que va más enfocada pero si tenemos una línea de producción audiovisual pero sobre todo en producción audiovisual pero enfocadas en plataformas digitales ok bueno Mauricio Paula Yesenia Mariana les agradecemos mucho por su tiempo fue un espacio muy chévere para poder conocer más sobre nuestro programa de comunicación y resolver todas las preguntas que nuestros espectadores tenían tanto estudiantes como padres de familia ahí les voy a liberar una encuestica para que porfa nos ayuden a calificar esta charlita y sepan que en la universidad los estamos esperando muchachos no tienen necesidad de esperarse si de pronto no tienen resultados del IFES pueden hacerlo con sus últimas tres notas del bachillerato anteriores al grado que están cursando actualmente y todo lo pueden hacer online los estamos esperando en ICESI muchachos los queremos en ICESI listos nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias por acompañarnos un saludo un saludo